Buenas noches, muchas gracias a todos por asistir a un nuevo encuentro de ciclos de conferencias de maestros del derecho. Acompaña en el estrado al decano de la Facultad, profesor doctor Marcos Mauricio Córdoba, el doctor Eduardo Julio Petigiani, quien se incorpora hoy como profesor honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y también lo acompaña en el señor vicedecano, profesor doctor Alejandro Laje. Nos ahorran con su presencia la doctora Silvina Mauri, juez en lo civil y comercial número 10 del Departamento Judicial de San Isidro, los señores profesores miembros del Consejo Asesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, doctor Carlos María Clopet, doctora María Alejandra Pasquet, doctor Marcelo Arzalis y doctor Roberto Paradis. Y también está el doctor Agostinelli. Agradecemos particularmente la presencia de los profesores y alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. A continuación hace uso de la palabra el señor decano, doctor Marcos Córdoba. Muchísimas gracias. Al profesor Petigiani lo va a presentar el profesor Alejandro Laje, pero yo quiero indicar cuál es la trascendencia del nuevo profesor honorario, del nuevo maestro del derecho de la UAY, la categoría de los maestros del derecho de la UAY en realidad resulta trascendente y significativa. No es un título que hemos decidido otorgar a personas que no hayan tenido una destacadísima actuación en el pensamiento jurídico. Bueno, esto le corresponde tan solo a aquellos que han tenido los máximos reconocimientos. Ustedes han acudido a escuchar en este mismo ciclo al pensamiento de Sergio Chialoni, que en la actualidad debe ser seguramente el procesalista más reconocido en el ámbito de la Unión Europea. Dentro del derecho penal y entre nosotros el profesor Edgardo Dona, cuyo pensamiento es invocado en Alemania, en Italia, Luquini Guastala, también volviendo al ámbito interno, el profesor Vidal Taquini, Moacé Espané, y la misma idéntica enorme jerarquía intelectual jurídica le corresponde a Eduardo Petigiani. Pero yo quiero destacar algo en sus desenvolvimientos que le dan un plus a ese nivel. Yo conozco la obra de él de modo directo desde hace más de un cuarto de siglo. He tenido la suerte de ser contemporáneo de él. Recuerdo sus participaciones activas, sus exposiciones en la década de 1980, por ejemplo, en las jornadas de Junín, cuando él presentaba esas ponencias que nos indicaban cuál era la nueva interpretación que le correspondía al derecho privado argentino. Y el pensamiento de él era el pensamiento de aquel que se encuentra compenetrado por los elementos que brindan aquellos que interpretan desde la judiciatura y aquellos que interpretan desde la doctrina y aquellos que interpretan desde todos los puntos de vista en que debe ser analizada la norma jurídica. En la última reunión, y reciente reunión de Claustro, citábamos nosotros lo que nos enseña Planiol de la función de los juristas. El jurista legislador, el jurista magistrado judicial, pero también el jurista doctrinario, el que alerta sobre el funcionamiento inadecuado de la estructura jurídica. ¿Para qué? Para que el otro jurista cumpla adecuadamente su función. En el profesor Eduardo Pettigliani se unifican ambas aptitudes. Por eso es que desde la función que me corresponde en esta institución tengo una enorme alegría de poder presentarlo como una de las nuevas ideas que nos van a ilustrar en el futuro. Muchísimas gracias, profesor. El vicedecano de la Facultad de Derecho, profesor doctor Alejandro Laje, lee la disposición de designación del doctor Eduardo Julio Pettigliani como profesor honorario. Disposición número 7 de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, Buenos Aires, 1 de marzo del 2012. Visto los antecedentes académicos y científicos del doctor Eduardo Julio Pettigliani, considerando que el profesor Pettigliani es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1973, que es profesor titular de Derecho de Familia y sucesiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, que actualmente es profesor emérito de la Universidad Santo Tomás de Aquino, que es director académico de la carrera de Especialización en Derecho de Familia de la Universidad Católica de la Plata, que desde 1996 integra la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y que ocupó la presidencia de ese tribunal en dos oportunidades, que fue juez federal de primera instancia en Mar del Plata y designado juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que fue convencional constituyente nacional, habiendo integrado la Asamblea Constituyente que reformó la Constitución Nacional en el año 1994, que actuó como asesor del señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires entre 2002 y 2003, que desde 1991 hasta 1994 fue secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que es disertante en congresos, jornadas y eventos jurídicos de la mayor jerarquía nacional e internacional, donde se destaca como doctinario de derecho privado argentino, que sus votos en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires son célebres por el énfasis puesto en la protección de la familia, que entre sus antecedentes se destaca haber sido eficaz colaborador del célebre doctrinario Jorge Joaquín Llanbías en la obra Código Civil Comentado, que en sus enseñanzas doctrinarias se puede observar una preocupación permanente en defensa de una adecuada e integral protección de los menores, en particular del cumplimiento del principio favor minoris, que en su actuación como magistrado se registra un riguroso método de interpretación de la ley, articulando tanto lo filológico y lógico, como así también lo sociológico y normativo, que en dicha interpretación integra el derecho constitucional a todas las ramas del derecho, resultando de ello una clara defensa a favor de la vida en todas sus manifestaciones y en particular de las personas por nacer, evitando discriminaciones injustas tanto de los hijos como para las madres, que en sus diferentes publicaciones e intervenciones académicas resuelve convenientemente los problemas esenciales de los institutos que trata, estableciendo claramente sus fundamentos, que en su actuación académica y profesional ejerce un liderazgo intelectual y moral beneficioso para la vida de sociedad de nuestra República, el decano y el vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas disponen solicitar al Consejo Superior de la Universidad la designación del doctor Eduardo Julio Petigiani como profesor honorario. En atención al pedido del señor decano y a los motivos expresados, el Consejo Superior de la Universidad Abierta Interamericana, por resolución 3901 del 2012, designó como profesor honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas al doctor Eduardo Julio Petigiani, en virtud de lo cual se le expide en el presente diploma y la medalla conmemorativa. El decano de la Facultad de Derecho hace entrega del diploma y de la medalla conmemorativa. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, el profesor honorario doctor Eduardo Julio Petigiani dictará su clase magistral titulada Convergencia y divergencia de intereses en la adopción en procura de su armonización. Bueno, noches. Antes de todo, no tengo palabras y realmente lo digo para expresar mi agradecimiento por la consideración hacia mi persona por parte del doctor Marcos Córdoba, a quien no solamente lo admiro como jurista, sino también como amigo. En algún momento difícil de mi vida, él me animó como para seguir adelante frente a circunstancias adversas. Yo eso lo recuerdo muy bien. Y además recuerdo muy bien todas las muestras que ha tenido así de interés, digamos, por mi trayectoria en el derecho. Creo que sus palabras son demasiado generosas. Es muy difícil, frente a esa presentación, poder responder a la altura de las circunstancias que uno quisiera. Vamos a tratar de hacerlo posible. De todas maneras, también ha mencionado nombres con los cuales yo, por una cuestión realmente de decoro, de humildad, no me gustaría compararme porque han sido maestros también míos. Y bueno, es muy difícil hablar de maestro y de maestro del derecho. Y realmente uno cree que a través de su vida ha podido dejar algo o ha hecho lo que buenamente ha pensado que podría ser lo mejor para esta convivencia en sociedad a través de, bueno, del pensamiento jurídico que justamente lo que procura, como siempre. Yo he pensado, y mi maestro Yambías lo decía, junto con Renar, es el derecho, ¿no?, un orden social justo. Y esa es la meta con que uno transita el derecho y con que he transitado todos los actos de mi vida. Una mención especial para el doctor Daje, que ha tenido que perseguirme casi como para que yo viniera a estar presente, no por falta de interés o de gusto en esto, todo lo contrario. Me siento muy a gusto, muy cómodo, muy realmente muy honrado con este lugar que me han hecho. Pero a veces las dificultades de uno en sus tareas hacen que no pueda ser tan fácil el complacer determinadas cosas que en realidad lo honran a uno más de lo que no. Tendría que aspirar. Bueno, he hecho este introito necesario en función de aquella presentación que recién he escuchado, con cierta vergüenza. Vamos a hablar sobre este tema que lo elegí porque me parece que... Me parece que es de una gran humanidad y trata sobre una institución como es la adopción, donde convergen muchísimas situaciones, donde además de darse todo lo que existe dentro del ámbito, el derecho de familia, un derecho profundamente sensible, dotado de enorme humanidad. En la adopción se recogen muchos procederes, muchas actuaciones y muchas tensiones que surgen de los intereses que en ella van a tener cabida. Yo quería comenzar, voy a tratar de hacer en esto, ajustarme un poco al tiempo habitual en este tipo de conferencias o charlas, para comenzar, bueno, con una referencia necesaria a un instrumento filológico, como es el lenguaje y la etimología, para señalar que adopción viene justamente del latín optare, que nos está indicando esas alternativas distintas que se dan frente a una situación donde se da esta institución. Es fundamentalmente el elegir y el elegir entre distintas cosas. Acá, bueno, vamos a ver que esto es algo que nos está dando una primera aproximación muy justa, es decir, ahí vamos a ver que en la adopción hay una elección, hay una opción, hay un deseo también, es otro de los significados que tiene, y todo eso se da entre los distintos intereses que, como vemos, van a converger en esta institución. Cuando hablamos de intereses, hablamos de algo que también, recurriendo a la etimología, nos está diciendo que sería algo así como ser entre las cosas de alguien, ser entre las cosas de alguien que importa, algo así como decir, bueno, esto me interesa, por eso usamos la palabra intereses, esto me interesa, esto es algo que me importa, y acá hay varios sujetos jurídicos que concurren y que le dan importancia a este asunto y que concurren al momento de decidir. La adopción tiene una característica de ser una institución muy antigua, yo diría que prácticamente nace con la familia, es decir, hay recorridos que no conocemos de la adopción por su antigüedad, pero bueno, el ejemplo clásico es el de Moisés, pero ya mucho antes de esto el Código de Hammurabi se refería a la adopción y estamos hablando de tiempos en los cuales ya existen relatos o testimonios que nos hablan de eso. Y lo que tiene esta institución es que uno la estudia y ve que a pesar de las distintas peripecias por las que ha atravesado, a pesar de tener tantas idas y vueltas, sin embargo permanece, y lo que es más sintomático, a diferencia quizá de otros campos o terrenos del derecho y particularmente del derecho de familia, donde existe una mayor estabilidad o un avance quizá en una dirección más unívoca, en el tema de la adopción todavía tenemos grandes situaciones o grandes, yo diría, grandes enigmas sobre cómo llegar a solucionarlos. Eso es decir, quizá en lugar de ver más claro en el tiempo, vamos viendo las cosas un poco más turbias y nos resulta difícil ver qué es lo que realmente tenemos que escoger como lo mejor. Esa opción de que hablábamos hace un rato se nos traslada al momento de legislar. No voy a referirme a las distintas etapas que se atravesó, es decir, pero es importante señalar que ya desde aquellas épocas remotas, desde la India, que otros señalan como el lugar donde habría tenido su origen, ya se recurría a la adopción para completar algo muy importante del ser humano, que es la necesidad de trascendencia. Es decir, el hombre trascendía y trasciende a través de su descendencia. Quien no te había sido beneficiado por la posibilidad de tener una descendencia, la buscaba a través de este medio sustituto. Y a pesar de que ha tenido algunos otros usos que no han sido precisamente en un sentido tan elevado ni con un sentido religioso, como han sido, por ejemplo, en la antigua Roma, las necesidades políticas, a veces algunos de tener una descendencia para poder aspirar a ciertos cargos políticos, la realidad es que esto ha ido evolucionando y ha ido evolucionando desde un primer momento donde fundamentalmente contemplaba la necesidad de aquel que adoptaba hasta un momento como el actual, donde lo que se procura, y esta es una línea general en materia de minoridad, lo que se procura es justamente satisfacer el interés de aquel que es deseado, de aquel por el cual se opta. Por eso, en esta opción, o esto de la opción, nosotros tenemos distintas direcciones, es decir, ¿quién es el que opta? Opta el adoptado difícilmente, esto nos abre un interrogante muy grande, porque generalmente el adoptado carece de razonabilidad todavía, es una persona que no tiene discernimiento como para saber qué es lo que puede ser en determinado momento mejor para él. El adoptante sí, sin duda, opta por esta posibilidad, pero esa opción es soberana o es una opción que tiene que estar sujeta al interés de aquel. Y aparece otro sujeto importante en todo esto, que es un sujeto colectivo, que es el Estado. Es decir, ¿cómo interviene el Estado en esta suerte de intereses? Y hay otros intereses más que vamos a ver que aparecen mezclados, y que a veces no se visualizan tanto, o a veces se los pasa por encima, como es el interés fundamentalmente de aquella persona que tiene un lazo biológico con ese hijo que se den adopción. Es decir, acá vemos un sujeto que muchas veces es pasado por alto y en la antigüedad sin duda lo era. Es decir, nosotros vemos hablar del adoptante, primero, vemos hablar del adoptado, pero muy difícilmente vemos una referencia a aquel que lo dio en adopción. Es decir, el caso de Moisés también en esto es emblemático. Y esto se ha seguido dando. Pero existen otros intereses también, que los vamos a ver, y que tampoco han sido demasiado visualizados, pero que hoy quizá hay que empezar a analizarlos un poco. Por ejemplo, el interés de los hijos naturales cuando se incorpora una adopción y se incorpora a alguien, a una familia que ya está de alguna manera constituida biológicamente. Y ahí entonces tenemos que ver también el interés de los hijos y un conglomerado de intereses que hoy lo veo que está desapareciendo prácticamente de la consideración teórica y de la consideración del derecho de familia, que es el interés familiar. Interés que yo creo que sigue teniendo plena vigencia, a pesar de ese individualismo creciente que va dándose en nuestra sociedad, yo diría en todas las relaciones, y particularmente que se va dando en el derecho de familia. Es decir, este individualismo a veces desdeña el poder referirse a la familia como un cuerpo, a la familia como un todo. Y yo digo, no hay que desveñar esa posibilidad ni hay que descartarla, porque si bien estamos de acuerdo en que fundamentalmente hay individuos y en que es al individuo al que debemos apuntar, ese individuo está inmerso dentro de un cúmulo de vinculaciones que se producen dentro de la familia y que de alguna manera lo condicionan y condicionan su comportamiento y que está asumido voluntariamente. Es decir, no hay familias por obligación. Afortunadamente eso no existe. En una época existían familias por interés. Hoy día, entre yo creo que las evoluciones y la evolución que se ha marcado en el derecho de familia ha sido sana en ese sentido, porque hoy tenemos, digamos, precisamente relaciones que no se vinculan específicamente con intereses, sobre todo intereses entendidos en sentido egoísta. Es decir, cuando hablamos de interés también tenemos que distinguir. Hay un interés que es interés, digamos, egoísta y hay otro interés que puede ser altruísta.